Bueno, pues está aquí ya con nosotros nuestro invitado de esta tarde es Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallada. Y enhorabuena por los resultados de las elecciones del domingo. Izquierda Unida ha tenido uno de sus mejores resultados, ¿no? Estamos hablando de 1.700.000 votos y 11 diputados, 9 más que en las elecciones de 2008. Sí, la verdad es que ha sido un... Yo dije cuando hice la comparecencia en la noche electoral, ¿no? Que no sabe la gente lo que se agradece una alegría en la casa de los pobres, ¿no? Parece que la frase ha tenido por ahí su eco, ¿no? Y es que es verdad. Hemos oído, sí. Porque la verdad es que hemos sufrido mucho durante muchísimo tiempo y luego con este sistema electoral tan injusto que hemos tenido, que nos ha castigado mucho, y aún nos continúa castigando, ¿no? Porque a pesar de que hemos tenido 11 escaños, con un sistema electoral justo, proporcional, hubiéramos tenido 25 en estas elecciones, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso ya tenemos un grupo parlamentario fuerte en el Parlamento que vamos a defender los intereses a los que nos hemos comprometido a ser la voz de la calle, de la gente que sufre y ha trabajado. Hablaba usted, no fue la noche electoral, fue ayer, de convertirse en una izquierda alternativa. ¿Qué quiere decir izquierda alternativa? Bueno, lo que quiere decir es que, bien, hay unas políticas neoliberales que se han diseñado desde la Unión Europea, que son las políticas de más mercado y menos Estado, que están generando muchísimo daño, muchísimo sufrimiento, muchísimo paro, muchísima crisis. Y que este tipo de políticas se han abrazado históricamente a ellas los partidos más conservadores, los partidos de derechas, pero también la socialdemocracia ha dejado, ha renunciado a sus principios socialdemócratas y se ha abrazado también a las políticas neoliberales, a las políticas conservadoras. Y en este caso se ha aplicado en nuestro país por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero y eso ha producido un desencanto muy importante entre amplios sectores de gente que le dio su apoyo en las elecciones pasadas y que se han visto defraudados por este gobierno porque no ha hecho políticas de izquierdas, porque no ha cumplido con su programa electoral y, en definitiva, porque ha estado abrazado a esas políticas neoliberales. Y a partir de ahí, lo que estamos planteando nosotros es generar una izquierda alternativa, una izquierda alternativa a esas políticas conservadoras, en definitiva, y que de alguna manera sea la alternativa necesaria para que podamos forjar, bueno, pues en el tiempo y en el futuro tener una alternativa de izquierdas que pueda llegar al gobierno. Ese es el objetivo que tenemos. Pero ¿hay alternativa a esas políticas? Se lo pregunto porque hoy, por ejemplo, ha salido España de nuevo a pedir financiación a los mercados. Hay que salir a financiarse, eso es inevitable. Y nos piden un tipo de interés altísimo porque no acometemos medidas. No se puede ignorar a los mercados. O sea, dependemos de los inversores para tener dinero con el que hacer políticas. Sí, pero hay dos elementos importantes. El primer elemento es de orden interno y es que en España se han rebajado mucho los impuestos a los más ricos. Se han hecho rebajas fiscales tanto por los gobiernos del PP como por los gobiernos del Partido Socialista. De hecho, en la última supresión del impuesto de patrimonio se dejaron de ingresar 2.000 millones de euros cada año. En la hacienda pública también hay un fraude fiscal muy importante en España. El 3% de las grandes empresas, de las que facturan más de 150 millones de euros, hacen un fraude, se calcula, cada año, han dicho los inspectores de hacienda, no nosotros, que está en torno a los 42.700 millones de euros. Entonces, el gobierno, para controlar la situación de déficit y decir que se gasta más que lo que se ingresa, lo que tenía que haber abordado es la medida primero de retocar determinados tipos impositivos para que pague más, quien más gane y quien más tiene, para ver incorporar recursos a la hacienda pública. Y, en segundo lugar, una lucha fuerte contra ese fraude fiscal porque no es legítimo, no es lícito que se esté produciendo un fraude fiscal y que tengamos un dato en nuestro país, que estemos contribuyendo más a la hacienda pública, las rentas del trabajo, es decir, los que estamos sujetos a una nómina que lo que son los beneficios del capital. Si esto lo hubiera aplicado el gobierno, habría ingresos suficientes para reducir el déficit y, para el mismo tiempo, haber hecho políticas activas de inversión pública y de generación de empleo. Y, en cuanto a la deuda externa, la que tiene el Estado, que no es muy alta, está por debajo de la media de la deuda que tiene la Unión Europea, me refiero a la pública. Sí, pero ahí estamos con la prima de riesgo disparada y pagando tipos de interés altísimos porque no se fían de nosotros. Pero fíjese que la prima de riesgo, a pesar de que hemos mandado tantos mensajes a los mercados, con tantos recortes que se han hecho en nuestro país que ha sido injusto, innecesario e inútil, porque hay más crisis y más paro, a pesar de recortes de salarios a los trabajadores de la administración pública, de congelación de pensiones, de recortes en políticas de sanidad y políticas de educación, etc. Los mercados son insaciables y estamos pagando hoy más intereses por la deuda que pagábamos antes de empezar a mandar tantos mensajes a los mercados. Y esto tiene solución, sí la tiene. Lo que pasa es que es una solución política que no quieren abordar los gobiernos de la Unión Europea. Y la solución pasa porque el Banco Central Europeo es el que debería de comprar la deuda pública de los países al 1,25% para evitar la especulación que se produce porque el Banco Central Europeo le está dando dinero a los bancos para que los bancos hagan de intermediarios los especuladores financieros, compren la deuda de los países y finalmente esto, en definitiva, viene a ser más pobreza para el conjunto de ciudadanos porque tenemos que pagar más por los intereses. Por tanto, si no lo deciden, es porque los gobiernos en la Unión Europea hoy, desgraciadamente, están al servicio de los especuladores financieros y no al servicio de los países y de los ciudadanos como debería ser su obligación. Ayer escuchamos a Dolores de Cospedal, hablaba contando más o menos el discurso que había dicho Mariano Rajoy dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Apuntaba algo en esa dirección. No lo dijo tan claramente, pero sí en pedir al Banco Central Europeo que actúe. ¿Cómo le están sonando las primeras palabras del Partido Popular y de Mariano Rajoy después de su triunfo electoral? Estamos hablando de una mayoría absoluta de 186. No suenan bien. No suena bien. Primero, la mayoría de 186 escaños, hay que decir aquí que la responsabilidad de que un partido con el 44,6% de los votos tenga el 53% de los escaños en el Parlamento, es decir, la mayoría absoluta, se debe precisamente a esa ley electoral injusta que prima en este caso a esa mayoría absoluta del Partido Popular. Esta es una responsabilidad del gobierno de Rodríguez Zapatero del Partido Socialista que no ha querido modificar la ley electoral y hoy que nadie se eche las manos en la cabeza, a la cabeza, porque si hubieran modificado esa ley electoral hoy el PP tendría 159 escaños con una ley proporcional justa en lugar de tener los 186 que tiene. Digo esto porque es importante que lo conozcan los televidentes, pero en segundo lugar es que María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, ya dijo que iba a haber más movilizaciones en la calle, prueba evidente de que prevén que van a continuar con la misma línea de recorte y de ajuste duro que ha seguido el gobierno de Rodríguez Zapatero y ese no es el camino, eso se ha demostrado que es inútil y es injusta y hombre, para muestra un botón en las comunidades autónomas que está gobernando el Partido Popular, esa política de recortes y de ajuste en educación y en sanidad ya se está produciendo. Por tanto, si la hoja de ruta que va a trazar el gobierno futuro del señor Rajoy en el Parlamento va a ser la misma línea, es una línea equivocada, errática, que va a seguir generando más crisis y más paros y que no va a resolver los problemas de fondo de la sociedad española. Los españoles parece que entienden esas políticas que se están llevando porque, por ejemplo, Dolores de Cospedal ha subido el Partido Popular en estas elecciones en Castilla-La Mancha. Hemos visto en Cataluña, por ejemplo, el gobierno de Convergencia y Unión ha puesto en marcha recortes, hoy ha anunciado, además, nuevas medidas y ha salido también fortalecido. Quizás los ciudadanos entienden que en estos momentos no queda más remedio que actuar de esa manera. La crisis está castigando a todos los partidos independientemente de la sigla bajo la que puedan estar en todos los países de la Unión Europea. La crisis está cargando gobiernos y lo podemos contemplar echando mano a la hemeroteca y conociendo los resultados. Porque hay un pensamiento que se produce en una parte de la ciudadanía no tiene una ideologización profunda donde, bueno, yo he dicho muchas veces que si supiéramos en España tanto de política como de fútbol seríamos invencibles los trabajadores y trabajadoras y el pensamiento de la izquierda. Pero lo que la gente hace un análisis a veces muy sencillo. Si voté a un gobierno presumiblemente de izquierdas como Partido Socialista o Obrero Español y van las cosas tan mal vamos a votar a uno de derechas de ASPP para que las cosas vayan un poco mejor. Pero por ejemplo en Cataluña que las elecciones son recientes... Sí, pero ahí estamos hablando de lo mismo. Ahí estamos hablando de un tripartito que vino de un gobierno anterior hoy es Convergencia y Unión es un partido de derechas es un partido conservador. Que es el que ha puesto en marcha los ajustes y han salido fortalecidos. Pero yo quiero dar un mensaje porque todavía es poco tiempo para que la gente reaccione para ver que hay una salida diferente y nos cuesta el mensaje trasladarlo a la gente. Porque es... Por ejemplo en Cataluña en concreto lo que hay que explicarle a la opinión pública y a la población y tiene que conocer es que Convergencia y Unión el señor Durán en el Parlamento de España ha estado acompañando todas las rebajas fiscales toda la desfiscalización del Estado de la hacienda pública que se ha hecho tanto en los gobiernos del PP como en los gobiernos del PSOE. Y podemos hablar desde la bajada del impuesto de sociedades desde la rebaja de los tipos marginales del IRPF desde la propia implantación de la SICAS cuando se instauraron en 2003 desde la propia supresión del impuesto de patrimonio y ha acompañado políticas para vaciar la caja de la hacienda pública y ahora aplica políticas de recortes en Cataluña porque faltan recursos en las transferencias que se pueden hacer del Estado de la caja pública a los recursos catalanes. Claro, esto es una contradicción profunda porque ahora lo que tenían que recordar Convergencia y Unión es cuando levantaban el dedo y votaban esas políticas de quitar recursos en las arcas de la hacienda pública totalmente contradictorio que ahora sí han más recursos desde ese punto de vista. Pero este mensaje yo creo que no hemos sido capaces de trasladarlo todavía al conjunto de la ciudadanía al conjunto de Cataluña y ese movimiento que se ha producido allí pues yo creo que tiene mucho que ver con esa posición pero también con una posición del famoso pacto fiscal que viene a plantear Convergencia y Unión de cara al conjunto del Estado español y que de alguna manera pues también anida en el pensamiento de determinada gente de bueno con esto vamos a tener más dinero de Madrid vamos a votarles para que traigan más de Madrid. Es muy simple a veces hay análisis que son mucho más sencillos que la complejidad de todo un análisis profundo. Pero no cree usted que la gente entiende que en momentos de crisis como este hay que sacrificarse de alguna manera. Aquí hay muchas tardes corresponsales extranjeros dicen España falta un discurso dicen algunos que es el de sangre sudor y lágrimas en este momento no queda más remedio que esto. Sí pero hubo un momento determinado es que lo primero es que a quién se está sacrificando porque yo recuerdo una campaña que montó el gobierno al principio de la crisis que decía de esta salimos entre todos.org y la campaña estuvo por toda España pero no ha sido verdad la salida que se ha buscado de esta crisis es la salida sufriendo los trabajadores y trabajadoras y las capas populares y la gente humilde y la gente sencilla la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no hemos salido entre todos aquí no se le ha tomado ninguna sola medida frente a los banqueros un impuesto por ejemplo de transacciones bancarias aquí no se ha adoptado ninguna sola medida frente a los responsables de la crisis aquí los ricos por decirlo de alguna manera simplificado se han marchado de rositas de esta crisis los que la han creado los que han montado tantos pelotazos urbanísticos los que han puesto los dineros de las cajas y de los bancos al servicio de la especulación para ganar dinero fácil y han creado un agujero y un tapón tan impresionante en nuestro país que hoy nos está arrastrando a la economía en la crisis y nos está arrastrando a una situación de desempleo importantísima como la que tenemos pero es que no hay ni una sola medida que se haya adoptado frente a los poderosos y los responsables de la crisis por tanto claro la gente si quiere salir de la crisis y hay que salir entre todos pero la gente lo que quiere ver primero es que se dé ejemplo por parte de los pudientes de los que realmente han sido grandes beneficiarios de la crisis en España el 80% del producto interior bruto lo están controlando 1440 personas es una barbaridad pero esto es una realidad objetiva y el 83% de las empresas del IBEX mueven recursos a través de los paraísos fiscales y frente a esto no se ha tomado ningún tipo de medidas ¿y cree usted que se pueden tomar o que Izquierda Unida tendrá algún tipo de margen para promover ese tipo de medidas en el Parlamento? estamos ante un Parlamento este que se va a formar a partir del 13 de diciembre muy fragmentado con una mayoría absoluta además muy fuerte del Partido Popular ¿qué poder va a tener Izquierda Unida en ese Parlamento? bueno nosotros vamos a trabajar que es lo primero que tenemos que hacer trabajar mucho ser la voz de la calle la voz de las movilizaciones de esa protesta que decía María Dolores Cospedal que va a crecer veremos que crece la protesta en la calle crecerá lo ha dicho la secretaria general del PP por tanto ella sabrá bueno yo creo que eso significa que van a continuar por la misma línea de injusta e inútil que nos conduce cada vez a más crisis y cada vez a más paro es que hay que adoptar medidas diferentes hay que ir a un nuevo modelo productivo en nuestro país que por ejemplo uno de los elementos hoy que se acaba de salvar el Banco de Valencia que volvemos a ponerle recurso público para tapar los agujeritos o los agujerazos que algunos han hecho que son por cierto los que se blindan grandes pensiones los que se blindan grandes salarios y los que todavía nos han sentado en ningún banquillo de acusados esto es una cosa curiosa en nuestro país bien pues lo que nosotros planteamos es que frente a esa situación ¿por qué no se ha planteado ya una banca pública? yo llevo diciendo durante toda la campaña pero eso me pregunto ese es su discurso pero ¿podrá lograr alguno de sus objetivos Izquierda Unida en esta legislatura es muy difícil porque hay un muro de contención de 186 diputados del Partido Popular y salvo que el Partido Popular quiera modificar esas políticas es difícil que las podamos modificar ahora lo cierto es que la voz de la calle los sindicatos las asociaciones la gente que está sufriendo directamente lo que es la política de recortes y de ajuste duro yo pienso que va a continuar en las movilizaciones y el gobierno tendrá que terminar por ser sensible a determinados planteamientos porque de lo contrario además continuará más la crisis y continuará más el paro es que el camino del ajuste duro y de quitarle poder adquisitivo a la inmensa mayoría de ciudadanos en nuestro país está creando cada vez más problemas es que las empresas producen menos porque la gente consume menos venden menos y eso lleva a un círculo vicioso del que no es posible salir pero auguro este centro desvolviendo por terminar esta parte de la conversación que será una época de grandes movilizaciones no por lo que vaya a hacer el PP que parece que usted lo tiene claro sino por la respuesta que vaya a dar no hemos visto durante estos años y sobre todo la última etapa del Partido Socialista grandes movilizaciones los sindicatos parece que de alguna manera entendían que estábamos en un momento difícil ¿ahora cambiarán las cosas? no es que se están agudizando las cosas es que la política insisto impuesta de alguna manera por los mercados por los especuladores financieros y la que el propio gobierno ha estado llevando y ha llevado a cabo hasta el último momento y la que se orienta desde el punto de vista del Partido Popular camina por esa dirección y eso en sí mismo tiene que provocar reacciones de los ciudadanos y ciudadanas por ejemplo cuando no son solamente que lo pensemos en una hipótesis el señor Montoro ya ha declarado que ellos estarían de acuerdo en apoyar un banco malo bien un banco malo es sencillamente para los agujeros que se han generado en la banca de lo que se conoce como activos toxicos es hacer un banco pero en definitiva ¿para qué? para que los ciudadanos a través de los impuestos generales del Estado sufraguemos o una parte o el todo de ese agujero que han hecho por la gestión que han organizado los especuladores financieros en esas entidades de ahorro bueno si esto va a ser así esto va a levantar necesariamente cada vez más protestas más ampollas porque este no es el camino y porque esas responsabilidades no la tienen que pagar ni la tenemos que pagar los ciudadanos de la reducción de nuestros servicios públicos como la sanidad la educación o los recortes como probablemente lo vayamos a ver en los siguientes presupuestos generales del Estado ahora estamos lógicamente juzgando en función de lo que conocemos que se ha dicho previamente pero yo creo que cuando empece a ejercer el gobierno y empecemos a verle si continúa por este camino la protesta está cantada porque la gente no se va a conformar no se va a quedar con 5 millones de parados en este país con las empresas que están cerrando con la situación de gente desahuciando de las viviendas que el primer decreto que había que sacar sería un decreto por el cual se suspendieran los desahucios de la gente de las viviendas que es una injusticia terrorífica la próxima cita electoral que tenemos son las elecciones en Andalucía ¿espera Izquierda Unida un avance como el que ha tenido en estas elecciones generales? nosotros vamos a y nuestros compañeros en Andalucía apoyarán y aprobarán la campaña concreta que quieren hacer andaluza pero van a tener todo el apoyo de la organización federal para hacer pedagogía para explicarles a los andaluces y a las andaluzas que la crisis que tenemos es una crisis financiera internacional en una parte que le ha creado las políticas de la derecha internacional de los especuladores y que la salida en la crisis de España no se ha dado una salida por la izquierda porque el gobierno de Rodríguez Zapatero ha hecho políticas conservadoras y políticas con las que le ha puesto la alfombra azul al Partido Popular no se ha dado que la salida no se ha dado y que la salida va a venir únicamente por políticas de la izquierda de las que venimos defendiendo de esta fuerza política esa es la tarea que nos toca hacer en Andalucía y si somos capaces de llegar al conjunto de los andaluces y las andaluzas yo creo que avanzaremos en el camino en la misma línea y en la misma tendencia de crecimiento que hemos tenido en este tiempo porque la gente cuando vota a Izquierda Unida tenemos un votante muy crítico no nos votan con facilidad cuesta votar a Izquierda Unida y la gente cuando termina votándonos es porque ha llegado a un nivel de confianza de que entiende cree en el mensaje y por tanto se apuesta y apunta por ese mensaje entonces en la misma tendencia que hemos tenido en estas elecciones generales yo espero que la vamos a tener también en las andaluzas por el bien de los andaluces y las andaluzas estamos terminando ya unos segundos ¿tienen decidido ya quién será el portavoz en el Congreso de los Diputados? no, no, no está decidido lo decidiremos en uno de los órganos ejecutivos de la organización ¿podemos pensar en una bicefalia? usted y el señor Llamazares no, no hemos tenido bicefalia en un tiempo determinado donde yo he estado de coordinador él ha sido el portavoz del grupo parlamentario ha funcionado muy bien eso lo saben todos los españoles y las españolas y por tanto el entendimiento de los once compañeros y compañeras que vamos a estar en el grupo parlamentario va a ser un buen entendimiento porque vamos a tener un eje un denominador común que es trabajo trabajo y trabajo y en ese sentido cuando se trabaja mucho la verdad es que los problemillas que puede haber se resuelven de una manera clarísima trabajando por los ciudadanos y las ciudadanas Cayo Lara coordinador federal de Izquierda Unida muchas gracias por haber estado una tarde suerte en esta nueva etapa en el Congreso de los Diputados pues muchas gracias a ustedes siete y media de la tarde